Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y bienvenidos a un nuevo video. La Playstation 2 es la consola más vendida de la historia y es que fue en su momento una verdadera revolución, teniendo un enorme catálogo de juegos de todos los géneros y para todos los gustos. Y aunque no fue la consola más potente en su momento, sí que contó con muchos juegos que supieron aprovechar todo su potencial. Por eso quiero compartirte en este video los juegos con mejores gráficos para Playstation 2. Espero les guste y comencemos con la lista de juegos. Black Era obvio que la obra de Criterion Games tenía que estar en este video, y es que todavía es un juego muy impactante, teniendo un excepcional apartado visual con efectos de luz, sonido y explosiones geniales, así como la apariencia de las distintas armas y escenarios. Sin duda un juego que supo sacar todo el potencial de nuestra querida Playstation 2, y además fue un juego muy divertido. Otro título que fue divertido pero que no consiguió cumplir del todo con las altas expectativas que generó, fue Killzone, pero a ver, sí que es un juego muy bueno, y aunque el apartado gráfico no fue tan genial teniendo luces y sombras, tiene un destacable nivel, donde podemos destacar el diseño y la apariencia de las distintas armas y los enemigos. También había escenarios que se veían muy bien y otros no tanto, pero creo que el juego fue entretenido, siendo el inicio de una gran franquicia. Hablando de juegos entretenidos, Area 51 fue un genial y frenético shooter que también para su lanzamiento fue un título visualmente excelente, haciendo un buen uso de efectos de luz, también con un destacable detalle en las armas, escenarios y enemigos. Ahora, sé que tal vez muchos no se esperaban este título, pero luego de volverlo a jugar me parece que es un juego muy vistoso, y como fue desarrollado teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecía la Playstation 2, encontramos en esta consola la mejor versión, por lo que luce mucho mejor que en las demás plataformas para las que fue lanzado este título de esta franquicia tan épica, pero como otras no contó con el éxito esperado después de las entregas de la Playstation 2. Tal es el caso de la saga TimeSplitters, los cuales fueron shooters espectaculares y cada vez más entretenidos, con una gran variedad de escenarios, armas y personajes, y aunque estos últimos no tenían un aspecto tan realista, esto se debía más al estilo que Free Radical implementaba en sus títulos. Y bueno, TimeSplitters Future Perfect es un juego que luce bastante bien. Comenzando con los shooters en tercera persona, tenemos el juegazo de 007 Everything or Nothing, que es uno de los mejores juegos de este personaje y que además cuenta con un excelente apartado gráfico, con un muy buen modelado de personajes, también contando con variedad de escenarios y situaciones con muy buenos efectos audiovisuales. Pero otro juego de James Bond que fue sorprendentemente muy bueno y que contó con un excelente acabado fue 007 Quantum of Solace, ya que apareció en los últimos años de vida de la Playstation 2 y obviamente centraron más esfuerzos en las versiones de las consolas más actuales. Sin embargo, a mí personalmente me gusta más la versión de Playstation 2, que tiene un notable aspecto de personajes y escenarios y también cuenta con efectos geniales como en las explosiones que son realmente brutales. Recordando ahora una saga exclusiva de Playstation, tenemos a Socom 3, un gran juego de la franquicia de Zipper Interactive que por desgracia no es tan recordado en estos días, pero que en su momento fue un título notable de esta franquicia de acción táctica en tercera persona. Nombrando ahora otro título de una gran saga que por fortuna sí contó con más éxito tenemos a Hitman Blood Money, juego con excelentes entornos, personajes, animaciones, además de muy buenas dosis de acción y sigilo. Y hablando de juegazos de acción y sigilo, tenemos que nombrar a nuestro compa Sam Fisher y a Splinter Cell Double Agent, que fue la última entrega de la franquicia que salió para Playstation 2 y que sin duda luce genial. Terminando con los juegos de acción en tercera persona, tenemos al inolvidable Resident Evil 4, que si bien la versión de Playstation 2 no es la más potente, es realmente fantástico el nivel de detalle que se alcanzó con este juego, que además marcaría un antes y un después en la historia de los videojuegos, siendo todo un referente para muchos juegos posteriores del género. Después del desastre que resultó para Capcom Devil May Cry 2, la compañía tenía que volver con mucha más fuerza para conseguir sacar adelante la franquicia. Y no pudieron haberlo hecho de mejor manera, ya que la tercera entrega fue espectacular prácticamente en todos los aspectos. Pero si hay una franquicia que siempre ha sacado el máximo partido de las distintas consolas Playstation, esa ha sido God of War. Y su segunda parte fue increíble, contando con entornos, enemigos, cinemáticas, sonidos y demás efectos alucinantes para su momento. Es que era impresionante ver la magnitud y la escala de las batallas del gran Kratos. Y precisamente otro título que también supo plasmar este tipo de combate, si nos referimos a epicidad y a unos enemigos colosales, fue Shadow of the Colossus. Es que de verdad es increíble como hicieron para que nuestra querida Playstation 2 pudiera tener un título de estas características. Sin duda alguna, un trabajo genial. Hablando ahora de otra serie que marcaría la era de esta gran consola, tenemos a Jack, cuya tercera entrega triste nombrar el día de hoy. Y esperemos que algún día esta franquicia pueda volver y regalarnos una nueva aventura. Por último, en esta parte de juegos de acción y aventura, no podemos olvidarnos de Metal Gear Solid 3. El cual sin duda es mi juego favorito de la serie, y es que luce maravilloso, con un nivel de detalle ridículo, donde cada zona tiene un nivel impecable, destacando sobre todo la genial vegetación y el aspecto del agua. Algo que para su momento fue brutal. Comenzamos los juegos de carreras con este juegazo que ha envejecido realmente bien. Es más, al que el paso de los años le sienta genial. Ya que como desgraciadamente no hemos tenido un juego similar después, permite que nos demos cuenta del genial trabajo que hizo Criterion Games con este Burnout Revenge. Un juego tan épico que sin duda alguna es uno de los reyes en cuanto a juegos de conducción arcade de toda la historia. Ahora, con respecto a juegos más simuladores, hay que nombrar también a uno de los grandes referentes de este tipo de juegos, Gran Turismo, cuya cuarta entrega sacó todo el potencial de la PlayStation 2 y es uno de los juegos más recordados de esta consola siempre que nombramos títulos con excelentes gráficos. Sin embargo, no es el único que luce genial si hablamos de simuladores de conducción, ya que aunque no es tan recordado, WRC Rally Evolve también tuvo un aspecto formidable en todos los aspectos. Vehículos, circuitos, iluminación, efectos de partículas, en fin, sin duda el mejor juego de rally para PlayStation 2. Continuando ahora con las motos, hay que nombrar la obra de Foliphony Digital Tourist Ropi, que pretendió ser como Gran Turismo pero con motos y aunque el resultado fue notable, al parecer no fue lo suficientemente exitoso como para convertirse en una nueva franquicia. Otra gran desarrolladora en esto de los juegos de conducción ha sido Codemasters, quienes en PlayStation 2 nos regalaron juegazos notables como el sorprendente Toca Race Driver 3, con el que iba mejorando la franquicia cada vez más, así como también lo hicieron con otra gran saga como lo es Colin McRae Rally, que siempre ha hecho las delicias de los fans de los juegos de rally con juegos cada vez más pulidos, como posteriormente sucedió con Dirt o Dirt Rally. Por último, en los juegos de carreras tenemos que nombrar al gran Motorstorm Arctic Edge, un juego donde cada circuito se ve genial, además de añadirle cosas como las tormentas o deslizamientos de nieve en medio de la carrera, lo cual dotaba de aún más frenetismo a las competiciones. Ya para finalizar, vamos a nombrar otros juegos que también tuvieron excelentes gráficos, como es el caso de Silent Hill 3, un gran juego de esta saga que es uno de los grandes referentes del género de terror, así como también lo es en su género Final Fantasy, cuya doceaba entrega luces simplemente preciosas. Aunque bueno, no soy tan fan de los RPG. Otro juego que sí que jugué muchísimo más fue Scarface The World Is Yours, título con grandes efectos de disparo, iluminación, explosiones y también un buen modelado de personajes y vehículos. Por último, tenemos que mencionar por supuesto a los juegos de peleas, y Tekken 5 es sin duda el que tiene los mejores gráficos para PlayStation 2, pero también hay otros que lucen geniales, como el grandioso Soul Calibur 3, también tenemos a Virtua Fighter 4, que es uno de mis favoritos, y por último al gran Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que mostró una excelente recreación y apariencia de personajes, escenarios y técnicas. Esto ha sido todo en este video. Como es habitual que en este tipo de listas falte algún juego, y más en una consola con un catálogo tan grande, te invito a que compartas en los comentarios más juegos con excelentes gráficos para PlayStation 2. También si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le des un buen like, lo compartas, comentes y si te gusta el contenido del canal, suscríbete, te saludo Andrés Villa, que estés muy muy bien y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!